Dame, de esto. De esto, dame un dulce. Bueno, el pecho ahorita está planchando, ¿verdad? Nos va a mostrar cómo se plancha una camisa, ¿verdad? De ahí se lo voy a mandar preparado para la mujer o la viejita o la tipota, ¿verdad? Que lo quiera llevar. Con la vieja que me acompaña, ya me voy a mantener. ¿Te voy a mantener? Te voy a mantener a ver qué. Entonces, vamos a ver qué tanto sabe. Vamos a sacar un limpiado. ¿Sabes? Yo estoy vendiendo este animal, ya sabe plancharse, no falta que sepa trapear y todo. Ya ustedes lo han visto cocinando, ya lo han visto... Trapeando. No, barriendo, ya lo han visto... Cortando leña. Barriendo en todos los videos de actuación. Esa es la ley de video. Sabe a cuál. No, es mentira. Si o no te ha hecho de cada video que se iniciaba barriendo. Sí, sí. No, no, no. El premio me vas a llevar a donde las cariñosas se mandan. Al portón negro. Hay algún lugar ahí en su tumbate, ¿no? Sí, esa es acá. Eso sí se sabe, los carrones. Ahí puede estar cargues, ¿has visto que hay? Ahí pasó la sitio, enfrente. Llevame, así a ti. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo no le planche la mano. No, no, no. Solo de aquí planche la mano. Pero te la doblás. Ajá. ¿O la doblás? No, yo no la doblo. Ésta me la pan. Sí, yo creo que no te la planche. ¿Cuándo va a la iglesia? Pégale, Jansi, pégale. Y usted también, ¿ves? Yo no he dicho nada, lástima de la noche. Llegale al osito, cariño. ¿Ese día fuiste a poner agua para el café? No, ya fue. Yo no soy tu cholera. Uh. Voy a ir a ponerla yo, pero quesadilla y café no estás harta. Me vas a dejar ir. Gracias. A ver, así es como hay que aprendan a las niñas a ser obedientes. Y el premio mejor empleado del mes es para. Eso no existe, ¿no? ¿Por qué? Tiene que ver algo. Claro, esto sí pasa de haber ganado casi la mitad del mes. ¿Cómo? ¿Alcanza tu cuerpo, oye? Exactamente. Son las políticas de la empresa. Miren cómo está el cielo, miren qué bonito está. ¿Cómo será? Espera. Está en el techo. Sí, así va. No, no, es que está negra la manga. No, es un poco, ¿no? Más que te la voy a doblar. El animal de techo no puede planchar porque había acabado de plantar. ¿Cuál es la diferencia entre la manga y lo demás que no puedes planchar, ah? ¿Cuál es la diferencia? Es los quiebres de la manga. ¿Cómo decís cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? Las mujeres valen la pena, los hombres, ¿no? Ay, eso, ay. ¡Misa mamá! Están bien dolidas, eh. ¿Dolidas? ¿Qué le han hecho? Cuéntenos. Hace siete años, pues, aún. No, es que, no es que supere, sino que hablemos la verdad. No. Haciendo esto. Luego vas a hacer el café hecho para todos. Ya que no planchaste, vas a hacer el café. ¿Ya estuvo, Ori? Sí. Para que sabía, vayan a verme. Ya las voy a ver. Ya las voy a ver yo. ¿Cómo están? Ahí, más o menos. ¿Algo es enferma? Algo, algo negrita. Algo, algo color de techo. Ah, no, algo color de tatami. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Cállense la boquita porque vos sos racista! No utilicen la palabra racista. Sí, no la utiliza. Vamos a mirar lana, Rueda. No hay ingeniería. YouTube naranja. Bueno, nos vamos a ver más adelante cuando ya... Me enamoré de ella. Tessy y Rizete están haciendo el café, ¿verdad? Ve. Ojalá a nosotros dos respondas preguntas. Dale, posee. Bueno, ahorita Pecho me va a invitar, a mí me va a invitar, va. Yo te voy a invitar. No, pero te he hecho. Te he hecho, te falta primero el cuerpo que tengo. No, yo te lo voy a poner. Después yo lo voy a invitar a él. Ya voy a salir. Vamos, aquí hay ropa. No, eso fue lo planchado. Yo le voy a dar cuarto. El techo está peor camisa. Vamos, le hice el camisa. El icono también. El techo está chupo. El techo. Aja. Ahorita voy. No me estás escogiendo. Beto, vas a... Beto, salite. Escondete, señor. Escondete. Escondete. Ya se fue el señor. Ya se fue el señor. Ay, yo voy a alcalá. Yo me voy a hacer el señor. Miren señor, que les conseguí a ustedes, no? Ajá, vos te lo estás aprovechando? Del lado tienes que salir Ah, si mamá No, en serio mamá Ah, pero no Mi plancha es eso Usted dice Permítame la boca, como quisiera tener un nombre ahorita De pequeñita, no? Cuando estamos grabando, si habla Aquí, rápido Que me pica la cosa Ay no, ya Así es Esperate, vamos a ver el video Bueno amigos, suscríbanse Bueno amigos, suscríbanse Aquí somos un grupo sano, no andamos enseñando nada Jajajaja Opa, es bien el techo Porque esta tsunami Esperate, ¿quién? Ay no, guácatela Esa volada de belleza de las nalgas Podrida Alcanzamos la llave Después de la moto Alcanzamos la llave después de la moto Yo no digo así No, vos Dale las balas atrás Te digo Eh, con esta barrera hacía algo hombre Demasiado, hacía algo Ive Me mareó Me mareó Ey madre Me mareó Me mareó Me mareó Cualquier cosa Como vos Enfóquenme ahí Beto Va Ya estuvo Así es Si es igual Estás a mi primera trota Y ahorita la parte de todo ¿Qué? Porro es una palabra Perrear Ah de hecho otra cosa Pero es que siempre decía, hoy vengo con un humor bueno decía, a ratito Con este pantalón hubiera salido esta cosa ¿Quién? Pecho ¿Qué es eso? No le faltó lo de texto ¿Qué? Siempre anda así, es verdad No creo que anda así Mira, ahorita lo está haciendo Cultura general Guau, guau, guau Y mi cara dice esta voz Esta dice esta con el pelo Ronaldinho Bicho, voy a acercarme Realidad Sentime los sentimientos de la niña ¡Mala onda! ¿Van a hacer café? No, yo no voy a comer el parado Bueno, a mí no me estás ofendiendo ¿Tú lo que? ¿Ah? ¿Van a hacer café? ¿Van a hacer café? ¿Van a hacer café? Chucar, esmeralas ¿Y Dios? ¿Qué? ¿Y lo que? ¿Lo vamos a comer? ¿Para qué? Lo más bueno es que lo va a hacer Beto ¿No? ¡Ay sí! ¿Tres? ¿Vos y techo? ¿Vos y techo? ¿Vos y techo? ¿Vos qué haces? Yo lavo los trates No sé malos Bien, techo, este Beto siempre hace algo Yo no, ¿por qué lo critico? No va al de ti en la boca ¿Vos qué haces? Lo que pasa es que yo no demuestro No digo No es necesario que me lo están diciendo cada rato